¿Qué es el Club Deportivo Moscardó? La valla y el ayuntamiento acomete las obras, pero acomete las obras diciéndoles que van a hacerlo durante el mes de julio, luego resulta que no, que dicen que iban a terminar el 31 de diciembre y ahora parece que dice que la va a terminar el 28 de marzo. Pero nosotros lo que tememos es que, como ha dicho el presidente, quizá sea el nombre del general Moscardó lo que moleste a la señora Romy Arce, porque da toda la impresión de que han impedido que los niños vengan aquí a entrenar por las bravas. Es Fernando Lallave de un lugar que desde hace 75 años el ayuntamiento de Madrid tiene concedido al Club Deportivo Moscardó. Y encima destrozan la parte del césped de hierba artificial y estos señores que tienen que ir a otras instalaciones privadas municipales y que tienen que pagar, pues verdaderamente muchos de los padres están indignados, casi todos, porque ven cómo podrían estar utilizando su campo de fútbol. Seguro que la concejala Romy Arce, por las manifestaciones que ha hecho a lo largo de los casi dos años que lleva, estará en contra de la gestión indirecta de las instalaciones municipales, la querrá gestionar ella, pero tendrá que traer a los niños y tendrá que traer al Club Deportivo Moscardó. Parece ser que quiere cambiar el nombre del barrio Moscardó porque la colonia se llamaba Salud y Ahorro desde el año 1933, pero la verdad es que es curioso decir que el estadio que se llama Román Valero fue un escenario histórico de mítines en la transición de conciertos de Durrín y de todo. Nosotros lo que queremos con esta visita es dar nuestro apoyo al Club Deportivo Moscardó. Es uno de los clubes más antiguos de toda la comunidad de Madrid que no solamente ha contribuido al deporte, sino que ha estado siempre muy integrado en Usera, en este barrio de Usera, que ha conseguido que los niños tengan la ilusión del deporte, del fútbol, de las competiciones, en vez de estar dedicados a otras cosas que verdaderamente no tendrían tanto de positivo. Gracias por ver el video.